Respaldo, atención a esta noticia, que es que es muy preocupante lo que está pasando en España, en Hispanoamérica, la verdad que está todo entrelazado. Dice, respaldo del gobierno de Sánchez a las dictaduras, firma con Puebla para sacar a Cuba de la lista de países terroristas, nada más y nada menos. Señor Solaeche, ¿hasta qué punto está España pringada con las narcodictaduras de Puebla? A ver, España no, vamos a puntuar. El gobierno español. Ya, te he entendido. A ver, el presidente Sánchez, no ya ahora, sino en la novena reunión que fue, donde convocó a todas las, en el grupo de Puebla, a las que asistieron Dolores Delgado y Baltasar Galzón, junto con Correa, junto con Semper, el antiguo colombiano, Lula. Ah, la Florinata. Sí, Iván, además, que era la coordinadora del grupo para el trabajo, es decir, donde ya todo el grupo de Puebla se confabuló para apoyar a Sí, Iván, la actual candidata nominada para la presidencia de México. Bueno, lógicamente ya estaban estudiando estos temas. En estos momentos, frente a Cuba, se hallan barcos y submarino nuclear ruso, que le hacen crear la sensación, o intentan crear la sensación, de un modelo parecido a Ucrania. Es decir, ¿qué se siente? ¿Qué siente Estados Unidos? Quiere que sienta desde Cuba los barcos y los misiles que tiene la OTAN en las fronteras en Ucrania con Rusia. Yo creo que es un grave error. Es decir, eso no se va a desatar absolutamente nada. Cuba tiene que salir en los papeles porque las imágenes que además tú, a través de tu programa, habitualmente sacas son terribles. Yo, es decir, en la lista está Corea del Norte, está Siria, está Irán, está Sudán. Es decir, son países que podemos decir que obviamente, sobre todo Irán, Irán y Corea del Norte están desarrollando armamento que le están vendiendo a Rusia porque Rusia tiene todo el bloqueo de Occidente, de la alta tecnología y China parece ser que está ahí, que una vez sí, que otra vez no. Que salga Cuba del tema del terrorismo. A ver, Cuba está atravesando una grave crisis porque no olvidemos que Venezuela no ha cerrado el petróleo ya. Bastante crisis tiene Venezuela como para tener que alimentar a los cubanos. Fue cerrar el grifo de Chávez, el grifo del petróleo venezolano que le daba esa ayuda en petróleo y Cuba a pasar verdadero hambre. Sí, en Cuba hay hambrunas, están en hambrunas ya directamente. Claro, que el gobierno español se meta en el tema de Cuba lo que hace es constatar, constatar el giro comunista, no ya socialdemócrata, que era lo que se hablaba. Siempre se ha hablado que el Partido Socialista Obrero Español era un partido socialdemócrata. Es decir, con el presidente Sánchez lo que es es un partido comunista puro y duro. Hoy nos estamos desayudando con la anunciada ataque al Consejo General del Poder Judicial, donde le quiere limitar los derechos al Consejo General, si no pacta el PP lo que quiere el presidente Sánchez, donde quiere que los jueces no elijan a los jueces para poder tener esa libertad, que gracias a ella es donde estamos haciendo frente. En estos momentos la última línea de defensa de la Constitución a la democracia en España son los jueces. Incluso eso se quiere cargar Sánchez y la libertad de prensa, que nos recuerda a Lula, que nos recuerda a Petro, que nos recuerda a Nicaragua, que nos recuerda a AMLO y tal, que todos están contra el gobierno. Cuando se empieza a decir que toda la prensa está contra el gobierno, mal asunto. Eso huele a dictadura y dictadura comunista de la fuerte. ¿Qué es lo que nos recuerda a Nicaragua? Sí. Sí. ¿Qué es lo que nos recuerda a Nicaragua?